hola qué tal mis caracoles galácticos el día de hoy estamos con un vídeo que estoy seguro que les encantará que les vengo a presentar la más reciente versión de los buen shaders para minecraft metro en el vídeo de hoy les dará información importante y crucial acerca de este pero antes de iniciar les tengo un corto mensaje del patrocinador de este vídeo agua rai remote es una aplicación software o como lo quieran llamar con la cual vamos a retransmitir la pantalla de nuestro dispositivo android o ios directamente a nuestro ordenador eso con el fin de grabar gameplays con una mayor calidad o bien realizar directos desde su móvil gama mierda pero con la ventaja de que todo se vea extremadamente fluido y de muy alta calidad el día de hoy ellos se encuentran en una gran promoción súper relámpago con la cual vamos a poder conseguir ahora y remote a un precio de locura te invito a que vayas a su sitio web y descargues esta genial aplicación ahora mismo ésta se encuentra disponible para android ios windows 10 y nada más vamos a tener siete días premium gratis utilizando mi link referido muchas gracias a ustedes por escuchar este anuncio y que ahora sí que inicie lo verdaderamente ferró bien caracoles antes que nada quiero mencionarles algunas cositas primero que nada este vídeo será completamente diferente a lo que estamos acostumbrados esto porque hace algunos meses les presenté una forma bastante diferente en un shader acá en el canal cosa que les gustó bastante y apoyaron de una forma muy grande por lo que dije vale entonces hagámoslo de nuevo y además de todo porque van a poder ver si vale la pena instalar necesariamente la versión vieja de los boom shaders o verdaderamente el creador se ha esforzado por crear la nueva en pantalla aún estar viendo actualizada o anterior esto diferenciará a los clips ya que hay algunas partes donde sí puede que sean bastante similares con esta información bastante clara creo que ya podemos iniciar con este videíto la nueva actualización de los boom shaders me la han pasado muchas personitas a mi correo de contenidos cosa que quiero agradecerle demasiado ya que sin ellos no me hubiese dado ni cuenta ni muchos de ustedes tampoco ya que no está colgado en ninguna plataforma aún con esta nueva actualización en esta versión 4.0 se nota que el creador le ha metido empeño a los apartados gráficos del minecraft ya que como podemos observar ya no tenemos un juego sobresaturado con unos colores súper extravagantes o feos no 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 es decir seguimos teniendo una saturación y contraste bastante elevada sí pero ya no es tan alta y esta es una de las principales quejas que tenían las personitas anteriormente con este shader en la versión 3.0 que fue la versión que me encantó mucho e inspiró a muchos desarrolladores tenemos una paleta de colores demasiado bonita pero demasiado fuerte ya que miren ustedes mismos los colores que tenemos aquí son súper fuertes súper saturados hola guapos feliz anticipada navidad quiero mandarles un beso en el siempre sucio a todos ustedes les tengo un regalote que en unos días les diré que es pero antes que nada si me querés dar tu regalote a mí también sabes que puedes hacer suscribirte watching vas a hacerme el robot más feliz del mundo si te suscribes créeme que no te arrepentirás y tendrás del mejor contenido del mundo mundial voy a seguir preparando su regalo mejor continuemos con el vídeo si quizás nosotros somos de las personas que nos gusta jugar de noche con este shader creo que vamos a tener fuertes dolores de cabezas gracias a este ya que los colores son bastantes incómodos para la vista el punto de la saturación o colores del juego se lo lleva a la versión 4.0 ya que a pesar de no ser tan fuerte logra estar equilibrado no mucho pero tampoco muy poco la noche de la versión 3.0 no era nada mala por el contrario era bastante bonita y llamativa a mí lo personal me gustaba demasiado pero sentía que la hacía falta algo un toque especial y que creen en la versión 4.0 el creador le ha dado en el clavo en el punto que era ya que como podemos observar la noche es perfecta los colores están bien equilibrados no está ni muy oscura ni muy clara en un cielo que hace el contraste perfecto y a mí en lo personal me ha gustado demasiado por lo que obviamente me quedaré con la versión 4.0 ya que es el complemento perfecto que hacía falta la reciente versión en el agua de ambos shaders sé que vamos a tener opiniones divididas por lo que me gustaría saber lo que tú opinas luego de ver este vídeo en la versión 3.0 tenemos de las mejores aguas que hay en todo minecraft petro no nos vamos a decir mentiras tenemos el equilibrio perfecto entre colores reflexiones y movimientos el sol se ve súper realista en esta versión a pesar de ser tan antigüita y me ha gustado muchísimo en la versión 4.0 el creador ha tratado de realizar algo similar pero aplicando algunas cositas un poquito más realistas tales como colores más fríos en las reflexiones un poco más suavizados para que me entiendan más pero se le ha quedado un pequeñísimo error y señores como han observado a lo largo de todo el vídeo estamos hablando del sol la reflexión del sol ha sido uno de los lugares donde quizás ha metido más empeño el creador pero en esta ocasión le ha salido un poco mal pero de ahí para allá todo me ha gustado demasiado como les mencioné me gustó mucho el agua de la versión 3.0 por lo que para cambiar mi opinión o punto de vista será bastante difícil con este shader ambos shaders tendrán el mismo movimiento de hojas por lo que no vale mucho la pena mostrarlo los dos acá en vivo y en directo y ojito cuidado que también tendremos la misma lluvia en ambas versiones la única y pequeña diferencia que tendrá una versión de otra es que la nueva hará charcos en el piso y la anterior no hacía ni mergas entonces tengamos estos puntos demasiado en cuenta general el overworld de ambas versiones ha sufrido un cambio demasiado grande desde los colores las representaciones en algunos escenarios etcétera 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 pero lo importante aquí es que el shader ha cambiado para bien y algo que había olvidado mencionarles es que la optimización de esta belleza es súper importante y súper impactante ya que ahora lo vamos a poder correr en dispositivos con 2 gigas de ram y señores vamos a poder correr esta cosa con solamente 2 gigas de ram en escenarios tales como el nether y el en sí que vamos a tener un cambio demasiado grande demasiado diferente aquí vamos a realizar puntos de comparación ya que los creadores siempre tratan de basar sus shaders en los shaders de minecraft java por lo que como debemos de imaginarnos son demasiado similares estos el uno del otro ninguno de esos escenarios me ha disgustado en la reciente versión por lo que fácilmente me quedo con esta y en términos generales la versión 4.0 ha complementado lo que hacía falta en la versión 3.0 obviamente han sido cambios demasiado grandes demasiado perrones demasiado genial llámenlo como lo quieran llamar ha sido muy bueno hay algunos parámetros que van a ser difíciles de superar por la nueva versión ya que el creador se marcó un shader excelente en todas las versiones pero sí seguro que en un futuro este será un shader completamente idéntico a los de minecraft java pero con la optimización de minecraft petro por lo que la versión 4.0 está recomendadísima por cierto si me escuchan un poquito mal de la voz es que me encontraba un poquito gripado entonces espero mucho su apoyo en este vídeo ya que estoy haciendo un gran esfuerzo en grabar este mismo y pues buenos caracoles espero que les haya gustado mucho este vídeo si fue así no se olviden de dejar su sexy hermosa y preciosa manito arriba no olviden de suscribirse para llegar rápido a la meta de los 130 mil antes de que finalice diciembre y no olviden seguirme en mis redes sociales en mi instagram donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo y en mi tiktok donde van a encontrar un contenido completamente diferente al acostumbrado en el canal y sin nada más que decir que tengan un feliz día